No sé por qué diablos a este moringato, más y más me aferro A tus pies me paso esperando sobras como un triste perro Ya no sé si me amas o no más me tomas como un simple juego Más cuando me llamas te perdono todo y de nada reniego Es que así me tienes atado a tus pies, estiras y aflojas Tú te vas y vienes a veces contenta y a veces te enojas